Buen día, hoy quería hacer algo diferente, así que solo para hacer un video, quería hacer este video hace mucho, así que le voy a mostrar mi colección personal de juegos, de juegos de play y toda la vaina, eso, que están, no hay cara, sí, podría ver uno por uno, entonces, ahora todos los juegos, pero vamos a eso, vamos a comenzar primero con esta taquetera que tiene Y bueno, acá hay demasiados juegos de play, mayormente, y algunos no que otros de play, pero más de play, estos son todos los juegos que durante muchos años conseguí, andé coleccionando, son todos juegos truchos, acá ya lo voy a dar, Obscure, Blade, este es la portada de Sovereign, pero es otro juego totalmente, un juego de básquet que nunca me interesó, Batman McGee, buen juego, de hecho, un juego rarísimo, Ultimate Alence, y este es un juego raro de pirata, es que nunca surgieron, Narnia, los cuatro fantásticos, este juego de pelea que era rarísimo, y recién Nico DiBronica, este juego, jugué ataque y cansancio, muy bueno, juego de música japonés, golf, nunca jugué, básquet, tampoco me interesa, y Impact, es un juego de lucha, no puedo esperar más, otro juego de lucha, Baseball, nos interesa, Dragon Ball AF, cosa más trucha imposible, y Formula 1 Dog Guitar Hero, es el primero, si no me equivoco, y es el 3, Sonic Hero Origin, muy trucho, y SmackDown vs. Road 2008, los Season Hit and Run, muy buen juego, esto no sé qué es, los Season Skateboard, una mierda, y Resident Evil, o Breakthrough 2, sí, muy buen juego, no sé qué es, son juegos de computadora, son mil juegos de computadora, son, son juegos simples, Dino Crisis, varios juegos de Super Nintendo, Shrek 3, los Sims 1, este creo que es uno de los pocos discos dorados que me quedan en este, hijo, está hecho mierda, a andar todavía, D.I.M.A. Cry 2, un juego de carreras, este, nunca me iba a jugar, pero lo conseguí, Dino Crisis, acá hay cinco juegos de carreras, todos son mierda en uno, Carlos Duty, Final Hour, no jugué, seguramente, este juego, este es un mejor Tonejo que hay, y un juego de Hall de Trigo, jugué muy poco, D.I.M. Cry 2, pero este, el segundo CD de M. Cry 2, que venía con el otro, que, básicamente, era, que vos jugabas con, la chica, que, se me olvidó el nombre del juego, que es el personaje, pero vos jugabas con ella, toda la parte de ella, la historia, ok, FIFA, Este juego, no me acuerdo que puta era, un juego de disparo, no jugaba en nada, era, no sé, un juego de Play, no encontré, este venía, cuatro juegos, cuatro juegos, uno, o me termino en un poco, un juego de ninjas, Tenshi, Fatashaun, y Pro Evolución 2011, no es una cosa, también tengo alguno, cuatro juegos de play, uno tengo, dentro de ese, están millones de cosas y no quiero, no quiero mover un carajo, Así que vamos a ver todos los juegos de Play Raga. Vamos a sacar este ya de cosas. Este juego más le compré a Félix y a uno de mis amigos. Este juego no sirve más porque el servidor se cayó. Y ya no está más habilitado. Así que este juego no sirve. Yo únicamente compré. Y compré demasiado barato. 10.000 me gustó esto. Únicamente va a tener ningún físico. Solo para coleccionarlo. Así que no. No hay gran cosa más. Cada uno de los dos tiene Blasco. También le compré a Félix. De hecho. Casi todos los Call of Duty que tengo. Excepto el Black O2. Le compré a Félix. Porque el Black O2 vino con el Play 3. Así que. No sé qué campanito de Black O2. Pero yo tengo que jugar con la amiga. Con Dem 2. Hijo. Muy buen juego. Muy buen juego de horror. Prefiero el 1. Pero. Este es muy bueno también. Con toda su mano. Este es muy bueno. Voy a ir. Sistemáticamente mostrando todos los juegos. A tener más tiempo. Acá está el DLC de Red Dead Redemption. Un de Nightmare que juega el monso amigo. Un muy Red Dead Redemption. Es muy bueno. No tengo en físico Red Dead Redemption. No pude encontrar. Pero encontré este. Y es muy bueno. Este. Muy corto. Muy corto la gente. No sé cuándo. Creo que. ¿Cuánto? 3-4 horas en esto. O sea. No hay mucho. No hay mucho. Pero. La verdad. Resident Evil 5. No. Como. Como. Como 4 y todo eso. No sé. Hay un debate si este es peor que el 6. No sabría si este es peor que el 6. Se ve muy malo. Y este también. Pero. Yo soy fan de Resident Evil. Así que. Tener. Igual. De gusto. Sky. Este es un buen juego. Que. No terminé todavía. Porque es muy largo. Y dejé jugar. Porque está guando a fallow. Pero. Genial. Y conseguí la edición de granito. Así que. Esto es espectacular. Esto es lindo. Trate que esté todo. Genial. Este es un favorito mío. Los 3D. Me agraí ahí. No fue tan caro. Me costó 100.000 guaraníes. Si no me equivoco. Los 3 juegos incluidos. Yo tengo. En trucho también tengo ahí. Varios. Varios. Tengo los 3 juegos. En trucho. Vamos a crear los juegos de Playcraft ahora. Este es un favorito mío. De Island. Muy cool. La gente. Tuvo. No sé. Tuvo críticas aceitables. El 2. No le gusta a nadie. Según lo que yo tengo entendido. Pero el 1 y el 2 me gustó. Más el 1. Pero. Muy buen juego. The Racing 2. Otro. Muy lindo juego. Zombie. Muy divertido. Este fue el 1. The Racing 2 jugando también. Y el único. Porque no jugué ni el 1 ni el 3. Todo bien directo. Este es un juego que le compré. Como me dio facultad. Batman Arkane Origins. Que según tengo entendido. Es el menos popular. De todas las. Todas las frentices de Batman. Que cuestione los juegos de Playcraft por arriba. Pero. Entretenido. Muy bueno. Azura's Rat. Este. Otro que me falta por terminar. Pero. Entretenido. Pues este. La cinemática. No sé si me tengo ni idea. Lindo. Hay otro juego. Sobite. Bioshock Infinite. Muy bueno. Que incluye. El Bioshock original. O sea. Compré. Está en oferta. Muy lindo. Me voy a ver con el que estoy diciendo. Muy bien. Muchísimo. Pero. Aguanten. Otro juego. Que le compro a Félix. Metal Gear Solid 4. Con los dos manuales. O sea. A mí. O sea. Cuando Félix me dio. Me viene cuando Manuel. Así que. Está todo lindo. Muy bueno. Muy bueno. Así que. Qué bien. Lo que se me hace. Muy bien. Ahora. Call of Duty 3. Este no jugué. Voy a decir. No me interesa. Estaba en el Call of Duty. No sé. Que sean con amigos. O jugar con amigos. Así que sé. Tengo mucho Call of Duty. Ahora. Ahora que veo bien. Pero. Compré casi todo de una. Por lo que siento. Mila. Así que. No espero mucho. Battlefield Bad Company. Voy a ser franco. No me gusta. Te gusta. Sentín cómodo. Tal cosa. No me gusta. No. No. Muy bien. Y aquí está. Bolas Alargo. Es que. Es un juego que. Tampoco terminé. Dejé a medio camino. Pero. Entretenía. O sea. Sí. Para pasar el rato. Pero tal vez. Está bien. Muy. Muy lindo. Tengo que dejar. Así lindo. Pero. Y bueno. Acá está el calote que es más joven, el blascoso, este es que siempre cuando mis amigos vienen ponemos y nos divertimos el rato Es muy divertido la gente, da voto, y el online todavía este sigue siendo divertido, o sea, el primer calote de juego online lo sigue Que está recién el 6 No, miren las cosas, atrás estaba empujado, jodido, pero conseguí por 30.000 así que no, buena condición tampoco que esperar yo, así que Esto como que le compré también a mi compañía facultad, pero yo le compré como un combo de tres juegos, que entre ese venía Syndicate, Azura Rad y este Pero, como una nueva colección, como tenía el otro guitarista de Play Doh, así que Pero no, desgracias todo eso, que no obtener control y... Tu sistema metal Esto fue muy difícil, yo Me falta el último nivel, que no puedo ganar O sea, el penúltimo, que es la carrera No puedo ganar, es muy difícil Fíjate que no es malo, ¿no? Esta Brutal Legend Muy divertido También tiene una intro, que es que tiene un juego de Play, que es como un Jack Blatt entrando a una tienda de discos y encontrando el disco del juego y todo eso Tiene demasiado buena música Este juego es espectacular Heavy Rain Le compré también a mi, me fui acompañado a la facultad Este fue el más caro, creo que 100.000 lo me costó el juego Si no me dio... La edición de Gran Deguito también Siempre tienen que tener fortuna contra la edición de Gran Deguito Killzone No jugué este shooter, este fue el combo que le compra a Félix A ver como... Pero... Ah, no sé Me dicen que es guapo Sí Este es una de las cosas que compré más... Este es una de las cosas que también me olvidé de comprar Geohazzle Y fue uno de los juegos más raros que compré también Me costó... Dios... 150 creo que me costó, si no me equivoco Y no tiene... Los dos menúes y todo eso en español O sea... En inglés... Así que... Es muy lindo todo Otro juego de... Este es Rock Band Pero de los Beatles Ah... También la mía, mía La necesitas tener... La guitarra y la batería y todo eso para jugar Acá, bro O sea... Yo compré muchas de estas cosas que compré en combo Uncharted 2 Este es muy buen juego Muy buen juego Y la edición de Colecciones de Juego del Año Así que... La edición de Juego del Año Así que... Bien, mía Estos mayormente compré en este anime Yo ni que me voy a la tienda de juego para comprar Porque son muy buenos Sí, ni que... Este es el otro juego que venía de combo con el... Interhero Muy... Muy buen shooter No tan conocido Pero... Muy interesante, muy interesante Muy bien... Vamos con el otro juego que es Resident Evil... Rebellion Este juego me encantó Fue muy divertido Fue genial Aunque... Me confundo un poco en la historia Tengo que... Tengo que recordar... No me acuerdo entre... Que Resident Evil... O sea... La línea del tiempo Tengo que recordar... Muy bueno... Y hablando de los... De los... Este... Es... El peor Resident Evil que he jugado a mí Porque yo no conseguí Y cuenta que no jugué todos los Resident Evil Muchos Resident Evil Que me dicen que hay peor y todo Pero... Este... Por lo que me consiste a mí... El peor jugador Resident Evil que hay ahora Una mierda... Corto... No hay... No hay mucho que se pueda hacer... Tal cosa... Hay lugares donde comprar... 5 de la historia... 50 de la historia... 50 de la historia... Puedo comprar otra cosa... Puedo comprar otra cosa... Muy malo juego... Y acá también... La edición colección de World War... Esta es muy... Linda... Linda colección... La edición... Esta... Tartito... Muy bien... Me ha gustado comprar esta... Esta edición colección... Esta edición... Esta edición... Esta edición... Esta edición... Más clica... Este juego... Este fue un regalo que me hizo feliz... A mí me regaló... Este... El FIFA... Y Agar le regaló... Cella... El Eucarín en el tiempo... Y no... Me regaló a mí nomás porque... Agar es fanático de Cella y... Y... Yo soy el único entre los tres que ve fútbol así que... Reaglin... Es un buen... Activa correa... Ahí se cayó el video... Este... Este es mi orgullo... Recién... la colección empleada, este cumple cuando cumplí 18 años, 200.000 pero estoy feliz para comprar, viene con todo su empaque, es espectacular, genial, y acá viene con tres juegos, Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil 4, los cuatro juegos originales verdad, estoy hermoso, cuando yo compré en un supermercado que está en los carines que tenía muy pocas cosas electrónicas, esto junto con Dale My Cry, o sea el 1, 2, 3, la edición de colección y compré esto, este juego, bueno la edición fue de hecho por un equipo paraguayo ah, ahí está el requisito, ah, trata de sonar no los mitos, son una leyenda del paraguayo y de alguna, son otras cosas, tan poquito medio cutre, esto práctico se cae y ya atrás está el código del juego, ah, está esa cosa que hay que apoyar la nacional, pero, este es un juego de deporte, un juego de invierno, esto brindame, este, mi papá me regaló porque creo que él le dio una, porque él trabaja en el, estaba en relación con el comité del paraguayo y le dieron este y, la cosa, creo que esta es una de las cosas más geniales que yo tengo, la cosa, esta demasiado vieja esta cosa, si pero, es una cosa, yo tengo más que lo hicimos, ni empiezo de jugar ahora, acá tengo uno de los juegos de play o durante la vez, esto era trucho, pero este era el buen trucho que tenía, pulo, no me descargas, este es muy buen juego de pelea, que no sé, no está conocido, no sé por qué, perdón, está muy bien establecido, pero funciona también increíblemente, muy buen juego de pelea, y ahí aparece paul de teque también como personaje de bloquearle, Tower of the Force Unleashed, buen juego, me entretuvo, no soy gran fan de Star Wars, así de enojo, no soy tan gran fan de Star Wars, pero tengo amigos que son fan de Star Wars, así que, a ellos les va a gustar, ¿no? Recién 17, ¿cuántos solas? No jugué este, este fue también uno de los que vino en combo cuando le compré a Felix, me falta por él, pero, o sea, tengo una lista de los juegos, así que, voy a darle prioridad a lo que más me gusta y después, este compré también de los jardines, donde compré el, donde compré recién él, a, este Fighter de la colección de universo, tengo un amigo, Carlos, es muy fanático este Fighter, y a él le va a gustar mucho todo esto, no soy gran fan de este Fighter, pero para hacer la edición de colección y el original de Play 2, que todavía yo tengo el Play 2, muy genial, este juego de la momia, Dios, este es viejísimo, que también está desgastado, pero increíblemente funciona todavía el disco, entretenido el juego, o sea, no me puedo, es entretenido, tenía ciertas partes difíciles el juego, pero, muy divertido, hijo de este juego, ni bien yo he visto esto, la imagen yo compré durante la época, y funciona el juego, este, me sorprende que muchos de estos juegos ya funcionan, no le, no se rayaban de cosas, esto es lucha para ir trasero, mucho personaje, no se podía hacer mucho, o sea, ojo, los controles eran un poco kilómetros, pero eran, sí, eran muy raros, acá está, en la antecesora de Red de Reyes, Red de Reyes, que me sorprende que muchos de mis amigos no conocieran, de donde comenzó Red de Reyes, muy buen juego, me divertido, me acuerdo, gané como tres veces este juego, muy buen juego, y, acá es donde comienza todo, si hay un juego previo a este, mi idea, pero creo que acá es donde comienza este juego, y todavía gana el juego, y acá estamos en el fondo, Mortal Kombat vs. Unión, este, no me gustó este juego, muy aburrido, en el modo historia este, aburrido, no, la misma cosa, Call of Duty, Modern Warfare 2, no sé, como, vengo y digo, no soy fan de Call of Duty, pero, hay gente que sí, pues, más por el hecho de, coleccionar juegos, tengo juegos, y, pero, bueno, puedes ver el modo historia, no le, o sea, a ningún Carlos de Tiller le veo, interesante el modo historia, o, bueno, online, auto también, no le veo los locas, Tekken, o sea, es turnamente 2, muy buenos juegos, el Augusto, Tekken es una franquicia que yo juego del play 1, el Augusto, comence con el 3, está, muy divertido, que no, la gotta jugar con el mío, Y el último No menos especial Por los novedades Muy bien Améste Y siga más Da gusto En cuanto a comenzar De 0 todo Y Hacer Todo de vuelta O sea Es muy bien Este y el 3 El 3 que tengo El 3 que tengo Ahí en el play Porque está Volví a jugar Voy a agarrar el 3 Voy a agarrar el 3 Agarrar el 3 Ahí está Ah este otro juego de play Que tenía Flashpoint Operación Flashpoint Dragon Rising Ah Otro juego ahí De disparos Entonces Lo que estaba probando Yo Está bien también Pero Aquí está el 3 La edición juega del año Estoy consiguiendo una Expo Acá creo que está el 3 De 18 También va a la misma No está rico Porque Está dentro del play Pero Muy bien jugador A mi me gusta Todo lo falo Quise ver el play 4 Pero fue jugar el 4 Pero Tal cosa Y bueno Esa es la primera parte De targato Esta es la primera parte Voy a hacer un segundo video Mostrando todos los juegos El resto De los juegos truchos Que tengo Y capaz La etiqueta de la vieja Pero yo no sé Es que lo voy a encontrar Bueno A ver si hay gente Chao